Me pareció espectacular, definitivamente superó mis expectativas. Un curso espectacular con muchas cosas positivas que le enseñan a uno en este tipo de talleres. Nos va a servir de mucha ayuda en el tema de podernos comunicar con las diferentes personas en el ámbito laboral y familiar. Me he sentido otra persona, estoy cambiando, estoy mejorando mis relaciones, estoy cambiando como persona, estoy cambiando mi forma de comunicarme con los demás. El entrenamiento fue muy bueno, me pareció excelente, se utilizó un ambiente muy agradable, las personas muy comprometidas, todos quisimos participar, todos quisimos interactuar. Verdaderamente creo que nos llevamos a una verdadera experiencia porque además la practicamos. El curso es totalmente práctico. Lo que más me conectó es el lenguaje de la persuasión porque lo voy a enfocar más en el tema del área comercial en el que yo me manejo. Estoy cambiando mi forma de comunicarme con los demás gracias al lenguaje de persuasión que he aprendido porque esto me va a llevar a un nuevo nivel. Como es el lenguaje de persuasión que pudimos apreciar, que nos explicaron y ahora entendemos de esta mejor manera de cómo podemos influir tan solo con unas palabras. Me pareció de una forma increíble todo el ambiente, cómo nos capta el taller, cómo nos influye para poder superarnos y mejorar cada vez más. El ambiente increíble, la gente bastante motivada. Aprendiendo del mapa de la vida, cómo construir las vías para llegar a cumplir nuestras metas. Frank y su entrenamiento ha satisfecho con el 100% todas las expectativas que yo tuve. Se entregó y nos explicó a cabalidad cada una de las técnicas y las enseñanzas que quiso impartir. Y en este sentido estoy muy contento y muy satisfecho y agradecido con el tiempo que nos ha brindado. Por supuesto, Frank cumplió con la expectativa en ese seminario. Voy muy contento de todas las herramientas que he aprendido y creo que me va a servir de aquí en adelante en mi vida, tanto en el ámbito laboral como personal. Es increíble, muy bueno. Entonces le agradezco a Frank y a todo su equipo de trabajo que ha hecho un trabajo magnífico. Gente motivada. Frank cumplió más allá de mis expectativas y de verdad era una experiencia sumamente linda. De haber compartido con personas, conocer más gente, nos da ya más visión de lo que queremos ser, aprender y lograr. Estoy muy agradecida en este entrenamiento, muy agradecida con todo el equipo y con todos mis compañeros. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.